Música Miles de personas han recibido en Carlet la visita del Santo Cáliz de la Última Cena que se venera en la Catedral de Valencia. En esta localidad valenciana permaneció oculto durante la Guerra Civil entre 1937 y 1939. La reliquia ha presidido una multitudinaria misa de campaña en la Plaza del Convento, oficiada por el Arzobispo de Valencia, el Cardenal Antonio Cañizares, junto a quien ha concelebrado su obispo auxiliar, Monseñor Esteban Escudero, y diez sacerdotes. Nada más ser colocado el Santo Cáliz junto al altar, situado ante la fachada de la Iglesia, han sido soltadas decenas de palomas. En su homilía, el Cardenal ha dado las gracias a Dios por la familia que custodió el Santo Cáliz durante la persecución religiosa, el matrimonio formado por Bernardo Primo y Lidia Navasquillo, cuyos nietos han asistido a la celebración. Venimos a Carlet porque aquí se ocultó y guardó durante la persecución religiosa del pasado siglo este Santo Cáliz y se preservó de su segura profanación y destrucción. Venimos aquí porque gracias a la familia de don Bernardo Trigo Alufre y su esposa, doña Alicia Navasquillo Alcocer, hoy nos gloriamos humilde y gozosamente por esta sacratísima reliquia del gesto supremo de misericordia del Señor. Damos infinitas gracias a Dios porque ellos expusieron sus vidas a la muerte con tal de custodiar al Santo Cáliz. Gracias a ellos tenemos para toda la Iglesia y para Valencia particularmente la más preciada reliquia del Santo Cáliz que Jesucristo tomó en sus santas y venerables manos y nos entregó su sangre redentora para la reconciliación de todos, anticipando lo que ahora más tarde se consumaría en la pasión y cruz que sufrió por nosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. También ha alentado a todos a anunciar hoy a Dios y su misericordia infinita, a pesar de las dificultades, de las guerras y de la violencia, sobre todo en unos momentos en los que el olvido de Dios se ha convertido en la mayor indigencia, en el peor mal. Tras la Eucaristía ha dado comienzo la solemne procesión eucarística en la que el anda con el Santísimo y el Santo Cáliz ha sido llevado a hombros por 80 feligreses por las calles de Carlet, engalanadas para la ocasión. Las dos bandas de música de la localidad han participado también en la procesión. Durante el recorrido, al llegar frente a la vivienda donde la reliquia estuvo oculta, la procesión se ha detenido unos instantes, momento en el que el cardenal ha saludado a los familiares del matrimonio que la custodió. Son las tres piedras que cubrían el agujero de la ventana. Están ingresadas encima, pero se han conservado aquí. Y esta es la lápida que había en su momento. La visita del Santo Cáliz tiene lugar con motivo del año jubilar eucarístico del Cáliz de la Misericordia. No es la primera vez que se produce esta visita, ya que ya lo hizo en 1964 en la celebración del 25 aniversario de su ocultamiento. Gracias. 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 Gracias.